Cada camino de piso me lleva hacia el fin Ninguno de mis distintos sentidos se olvida después Entre las cosas que hago y las que digo Siempre conmigo es mi sombra fiel No es ningún juego de niños al conmigo Como no duermo no grito pensando en su amor Siempre creía en los ojos eran un cuento Y son el infierno que arregló el flor Que me lo iba a decir Que también a mí me robaría la razón Mío, ese hombre es mío A medio acero mío, mío, mío Para siempre mío Y que le acerque que es mío Con otro pelo mío, mío, mío Ese hombre es mío Soy una leona en celo Y que le acerque que es mío Con otro pelo mío, mío, mío Ese hombre es mío Y que le acerque que es mío Y que le acerque que es mío Y que le acerque que es mío La vida no vale nada cuando te amas, cuando te amas, cuando sueñes en tu corazón, que te quería pedir, un día por día y me hiciera vivir, y me hice río, ese hombre es mi Dios, a medio acero, mío, 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 para siempre río, mi terraza que es mío, con otro acero, mío, 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 ese hombre es mío. ¿Qué va a cantar el pápico ahora? ¡Vuelve al mundo! ¿Y dice? ¡Vuelve al mundo! Nosotros vamos a seguir cantando y celebrando, todos ellos son míos y tú también, así que no te retires. ¿Qué va a cantar el pápico ahora? 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 Gracias, Lucito. Esto... Hoy se produce un momento bien especial y bien importante en la carrera de Yailin. En apenas dos meses de haber salido su primer disco compacto, hemos logrado sobrepasar las 100.000 unidades y esta noche, con la entrega de un disco platino, reconocemos y certificamos...